Pito, dale que me salga ¡Vamos, otra va! ¡Sí! ¡Vale! ¡Bol! ¡Vale! 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 ¡ Quality movie! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! No popy look at enough Gracias. 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 Campeón. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... Yo no emenso los dos curvas Yo no emenso a dos días tenía que ir a explicar Creo que era el juez igual Acá ahora me explicó A buscar la planilla de ingreso en Guardia y el día que choqué para el seguro, porque eran lunes pero el lunes al final fue peleado. No me acuerdo si estaba en el primero que le siguieron o el lunes fue a dos siguientes. Que salimos. ¡Oh! ¡Hale, hale, hale! ¡Oh! ¡Hale, dale, dale! ¡Hale, dale, dale! ¡Hale, dale, dale! ¡Lie, reen! ¡Felicido, reen! Trabajo ligado. Sí. ¿No? Sí, mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Línea! ¡Eh! Y hablar a como quiera, va. No sea a las tres, pero... ¿Gallo crees que quede toda la prota de punta el fin del que viene o... ...o creo que venia acá ahora y... ...y el fin del que viene? ¡Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je! ¡Suscríbete! Yo para saber cómo siempre quede toda la prota de punta de una... ...o... ...o otro lado yo haciendo esparta del cuarto... ¡Adiós! ¡Adiós! La Biblia mientras me agarro la moto y voy para allá, porque yo sigo con el bond y todo, pero te esperás de nuevo para volver y todo, así que vas con mi casa, agarro la moto y voy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.